Hola, te doy la bienvenida al sitio web Fortaleza Espiritual y Fe Viva. Si estás buscando fortalecer tu religiosidad, sentirte más cerca de Dios, hacer crecer o mantener viva tu fe, desde este sitio espero poder colaborar en algo en tu búsqueda. Yo he vivido un proceso de conversión interior muy fuerte hace ya prácticamente 20 años y este sitio que nació en el año 2010 es consecuencia de ese proceso interior, de una idea que surgió en el año 1996 con la intención de transmitir parte de mis propias vivencias y testimonios de otras personas que se sienten muy ligadas a Dios y quieren compartir los grandes beneficios en la vida que aporta la religiosidad y el mantener un contacto cercano con Dios. La fortaleza de espíritu que busco afrontar desde otra sección de este sitio se potencia con el aporte de una fe fuerte, robusta. Se suman las dos y hace que podamos crecer interiormente y sentirnos más fuertes para afrontar cualquier dificultad que pueda tener la vida. Espero que encuentres algo de lo que estabas buscando en el sitio y que lo puedas compartir con otras personas que crean que le puedan interesar. Que disfrutes tu estaría acá. Gracias. Gracias.